...al estado de la cuestión, desde el punto de vista historiográfico, era una etapa, el segundo tramo del Reinaldo Isabelino, esas intervenciones coloniales de la segunda parte del tramo isabelino, que habían estado discriminadas desde el punto de vista historiográfico hasta hace un par de décadas, unos 25 años aproximadamente. Era un tema que había sido trabajado fundamentalmente por hispanistas, particularmente los trabajos clásicos de Nelson Durán de la Rúa y también de James Cortada, que habían ofrecido una visión romántica o habían ofrecido una visión explicativa de estas intervenciones marcadas sobre todo por el prestigio y también por el intento de restituir una dominación clásica o formal. Interpretaban estas intervenciones al hilo de este núcleo explicativo. No obstante, en las dos últimas décadas se han producido avances significativos, tanto en trabajos de conjunto, como es el caso del trabajo de Martínez Gallego, como en trabajos particulares centrados en alguna de estas intervenciones coloniales que han ofrecido una nueva visión de esta etapa. Unos objetivos que han sido desvelados por estos trabajos, también de un trabajo que yo hice ya hace una década, que han ido más allá de desvelar cuáles eran esas motivaciones presuntamente marcadas por el prestigio por la salvaguarda del honor y que han permitido, digamos, sacar a flote una serie de intereses tanto particulares de cada una de las intervenciones como también nexos explicativos o hilos conductores que van a marcar la política colonial de la segunda parte del Reino de Isabelino. Y, particularmente, la presencia o la onipotencia de los intereses esclavistas cubanos en la dirección y también en el diseño de esta política exterior. Tampoco me voy a detener en las causas y los factores determinantes que propiciaron esta activa política exterior. Ya he hablado de ella en el trabajo que han podido leer en estas semanas previas al Congreso y también por las intervenciones de anteriores reuniones. Simplemente, matizar que esta política colonial o imperialista que se lleva a cabo en esta etapa está propiciada por causas internas relacionadas con la búsqueda de la unidad nacional, que era algo inédito hasta ese momento, el control de la opinión pública, también un importante impulso a la socialización del discurso nacionalista y, por supuesto, la disponibilidad de fondos, sobre todo procedentes de la desamortización civil, que se reactiva en el 58 y también de la bollante hacienda cubana, que en esos años se estaba proporcionando numerosos recursos, sobre todo si se tiene en cuenta con las décadas anteriores. Y, por supuesto, con causas externas relacionadas con ese contexto internacional marcado por la alianza con la Francia y Napoleón III y también con la guerra de secesión, con esa libertad de acción que propicia la guerra de secesión de Estados Unidos. Para entrar en estas intervenciones, me gustaría iniciar esta reinterpretación de la política exterior de la Unión Liberal, precisamente con el escenario donde no se interviene, es decir, con el escenario italiano. Cuando se produce el estallido de la guerra entre la Francia y Napoleón III y el imperio austríaco, precisamente Napoleón III presiona al gobierno de O'Donnell para que intervenga en el escenario italiano apoyando sus intereses, es decir, apoyando a Francia. Es en este momento cuando la respuesta de O'Donnell permite entrever o permite ver cuál es el diseño o la política imperialista que O'Donnell tiene en mente, tiene en la cabeza. O'Donnell contesta a través de su ministro de Estado, a Francia y a Napoleón III, diciendo que ellos, a pesar de que han pasado 50 años desde la invasión napoleónica, tienen muy fresca, o tiene muy fresco ese recuerdo, las consecuencias sobre todo que tuvo la alianza con Napoleón a inicios, a comienzos del siglo XIX y que supuso la pérdida del imperio continental americano. Y por eso no van a aliarse de nuevo con la Francia de Napoleón III porque ello puede suponer la pérdida de las colonias que estés en el siglo XIX. Es decir, se puede perder la colonia o las colonias cubanas y filipinas estando en manos de España y donde se desarrollaba siguiendo con este concepto de hilo conductor de esta reunión, una experiencia de imperialismo formal. Esa alianza que había supuesto al inicio del siglo XIX la pérdida del imperio continental americano va a estar muy presente y prácticamente todas las intervenciones coloniales de esta época, salvo una, van a cumplir esa máxima que O'Donnell va a trasladar a Napoleón III. Y ello a pesar de las presiones que sufre, por un lado, el gobierno de O'Donnell, pero también para que participe... ...por parte de los franceses para que actúen junto a Napoleón III. Pero también Isabel II, sobre todo, recibe presiones de la camarilla para que intervenga en auxilio del papa, se le hace creer que va a ir al purgatorio si no va en auxilio del papa. Y también, por ejemplo, se le hace creer que el imperio austriaco mandará tropas a la península ibérica si triunfa en Italia, si finalmente consigue vencer a Napoleón III y prestar auxilio a los carlistas si sale triunfante en Italia. Y, bueno, también, en menor medida, reciben presiones de los progresistas, en este caso, en un sentido diametralmente opuesto, es decir, para que apoye las reivindicaciones de Garibaldi y de Machini. Bien, junto a esa neutralidad que se observa en el escenario italiano, nos vamos a encontrar con intervenciones decididas en escenarios muy variopintos, que abarcan desde África, desde el norte de África, América y también incluso en Asia. La primera de las intervenciones, que podría caracterizarse como una intervención vinculada a un imperialismo formal, pero que posteriormente, con el transcurso de los acontecimientos, se transforma en una intervención que podría acercarse a los parámetros del imperialismo informal. No sé lo que pensarán el resto de compañeros. Asistimos a una intervención bélica. Tal vez sea la intervención en la que mayor peso tuvo la búsqueda de la unidad nacional, pero también hay intereses económicos muy fuertes detrás de esta intervención. Se interviene en Marruecos una guerra abierta, que supone una movilización importante de tropas y efectivos en el norte de África. Se concibe la guerra como un negocio, vinculado sobre todo al abastecimiento y también a concesiones de las empresas que abastecen a ese ejército. Y también, después de ese episodio de penetración formal, de imperialismo, digamos, formal, respaldado con una acción de fuerza, se asiste, se renuncia a las conquistas territoriales. Esto era una cuestión que fue muy criticada en su época. Y se asiste a lo que puede ser considerada como una penetración informal del capital comercial, según han recogido también numerosos trabajos, por ejemplo, como los dirigidos por Eloy Martín, a través, sobre todo, de reparaciones de guerra y del control de las aduanas. Aquí también se rompe ese monopolio que hacía referencia esta mañana en tu intervención. Un monopolio que en gran medida está en manos de ingleses de ingleses que controlaban las aduanas marroquíes y también, digamos, vieron con cierto recelo la concesión de una reparación, de un montante de reparación de guerra muy elevado que supusiese, digamos, una ruptura de ese prácticamente monopolio que también tenían junto a franceses en el control de las aduanas del imperio marroquí. Es una intervención que va a marcar el resto de intervenciones de la época, como, por ejemplo, la intervención que se lleva a cabo también en otro escenario muy lejano, en este caso, la intervención en Cochinchina, en el actual Vietnam, en el sur de Vietnam. Aquí también me gustaría diferenciar, para acercarnos a ese concepto de imperialismo formal o imperialismo formal, muchas veces en los discursos de la época que surgen para justificar las campañas militares, las acciones de fuerza, yo creo que es importante diferenciar entre los pretextos y los objetivos que tienen estas intervenciones coloniales. En este caso, el pretexto es la decapitación de un obispo español en Tonquín. Esto genera también una cruzada, no solamente en ese momento de escritos que presentan esta intervención franco-española en Cochinchina como una auténtica cruzada. De hecho, uno de los obispos de Filipinas, Dionisio Gainza, escribe un libro, precisamente, que se titula la cruzada española en Cochinchina. Esto también ha dado lugar a una deriva historiográfica que ha interpretado, digamos, esta intervención en clave meramente religiosa, cuando hay unos objetivos económicos muy potentes detrás, sobre todo para Francia, pero también para España, que estaban detrás de esta intervención supuestamente marcada por intereses religiosos. Para Francia, el objetivo era la conquista y el protectorado, es decir, en un sentido de imperialismo formal de, digamos, del imperio annamita. Era una cuña de penetración hacia el imperio chino, es decir, querían desarrollar, y esto se ve desde muy pronto, una práctica de imperialismo formal, de control formal del territorio. Y también para España, por contra, aprovecha ese dominio formal que quieren desplegar los franceses, sobre todo para desarrollar unos intereses económicos que están mediatizados de forma muy clara, y así lo hacen saber los responsables militares de la expedición desde un primer momento. Está mediatizada, sobre todo, esta participación, que es una participación exigua, está formada por unos oficiales españoles, peninsulares, y con un contingente de tropas tagalas procedentes de Filipinas. Sobre todo está marcada, en primer lugar, para afianzar la soberanía de Filipinas, como nos hablarán a continuación tanto Lola como Sabíe, en un momento en el cual Filipinas comienza a despertar el interés de potencias internacionales. Y también, sobre todo, esta intervención está marcada por el intento de canalizar una mano de obra culi o de annamitas con destino a las plantaciones cubanas. Ese es el diseño de esta intervención colonial, más allá de estos pretextos religiosos que permiten encubrir cuál era el objetivo o el trasfondo real de esta expedición. Esta intervención es un éxito desde el punto de vista de los intereses de los esclavistas cubanos, porque con un pequeño contingente militar consiguen romper ese monopolio o ese hermetismo del imperio annamita, y se firma un tratado comercial en 1880, que aquí me imagino que podría catalogarse esta segunda fase como una etapa de imperialismo informal, después de ese recurso a la violencia inicial, se permite firmar un tratado comercial que permite canalizar mano de obra annamita hacia Cuba. Otra cosa es el desarrollo paralelo que tuvo Cuba en estos años. Cuando se está negociando el tratado comercial, en Cuba, como saben, ha estallado una guerra, la guerra de los diez años, y esto imposibilita que esa acción diseñada por los esclavistas cubanos, que tienen conexiones muy potentes con el jefe de gobierno, muchos de ellos han sido capitanes generales en Cuba, como en el caso de Donen, Serrano, o de Puerto Rico, como por ejemplo el caso de Prim, tienen esas vinculaciones muy potentes que van a diseñar la política exterior de estos años. Esa guerra en Cuba, digamos, va a echar por tierra esta acción de esta segunda fase, que yo creo que sí se podría asimilar a ese imperialismo informal, sobre todo a través de las cláusulas, de los beneficios que permiten canalizar en un futuro, con ese tratado comercial, una mano de obra culi o anamita hacia Cuba. Es decir, no se buscaban conquistas territoriales o un dominio formal, como sí hicieron los franceses. Tal vez, voy un poco rápido para intentar ajustar el tiempo, tal vez la excepción a ese diseño de la política imperialista o colonialista que tenía en mente O'Donnell, la excepción, repito, sea un hecho insólito, como es la reincorporación de la República Dominicana en estos mismos años a la antigua metrópoli. Es un caso inédito donde una antigua colonia solicita, digamos, volver al redil colonial, volver a unirse a la metrópoli. Es algo prácticamente inédito. En un primer momento, los dirigentes de la Unión Liberal tienen reticencias muy fuertes a aceptar esa reincorporación. Creo que puede generar problemas, sobre todo con Estados Unidos, a pesar de que los dominicanos, las élites dominicanas, presionan al gobierno de O'Donnell diciéndole que esto puede generar una invasión de haitianos, que puede... También puede generar que Estados Unidos controle la Bahía de Samana, que es el punto decisivo a partir del cual atacar la colonia de Cuba. Ese miedo o esas iniciales reticencias que tenían los dirigentes de la Unión Liberal, digamos, quedan apartadas en el momento en el que estalla la guerra civil en Estados Unidos y aceptan prácticamente como un hecho consumado esa propuesta de las élites dominicanas de reincorporarse a la metrópoli. Los dirigentes unionistas tenían en mente que esta reincorporación de la República Dominicana podía contribuir a la protección de Cuba como trasfondo real. Es decir, pensaban que era una buena estrategia, a pesar de esas reticencias iniciales, para proteger Cuba. Pero, como se demostró posteriormente, esta experiencia de que mandan soldados, se vuelve a... ...una administración en la antigua colonia, también una administración religiosa, que crea también muchos problemas. Esta experiencia de imperialismo formal, repito, por este proceso insólito, según el cual una antigua colonia pide volver a ser o volver al rey colonial, va a ser un regalo realmente envenenado, porque, como se comprobará posteriormente, bueno, pues provocó unas 16.000 bajas, se produce prácticamente una sublevación, una pequeña guerra civil, dentro de Santo Domingo, y se van a generar unos costes realmente importantes, tanto en vidas, unas 16.000 bajas, sobre todo por las operaciones militares, por las fiebres tropicales, que van a afectar a los soldados, y, sobre todo, va a dilapidar una parte muy importante de los fondos que aportan los soldados. Es decir, unos 400 millones de dólares. La práctica de imperialismo formal y la reincorporación de la antigua República, digamos, un coste elevadísimo, y, posteriormente, se va a hacer el desastre del desastre del 98. Pero yo creo que hay que interpretarlo en ese momento, sin hacer juicios a posteriori, como un esfuerzo o, digamos, el esfuerzo al que estaría dispuesta a hacer España para retener a su más rentable colonia, que era la colonia de Cuba. También los intereses esclavistas cubanos que van a estar detrás de la intervención que tampoco tengo muy claro si es una intervención formal o informal. En las sucesivas intervenciones sería más apropiado hablar de intervenciones en México entre el 57 y el 62. En un primer momento se producen intervenciones formales con el uso de la violencia, se bombardean puntos de la costa mexicana, Veracruz, Tampico, San Juan de Ulua, precisamente con el pretexto de, digamos, exigir la reparación de la muerte de varios españoles en México. Aquí también vemos los expatriados como agentes del imperialismo y también por el cese del pago de la... ...de gobierno mexicano. Los objetivos que tenía realmente esta expedición eran varios y también los objetivos económicos en muchos casos han quedado desplazados. Bajo mi punto de vista son importantes, como también han señalado otros historiadores, se pretendía influir a favor de los conservadores mexicanos. También había muchos proyectos de entronizar a un candidato acorde a los intereses europeos en un futuro trono mexicano. También, sobre todo, la posibilidad de canalizar mano de obra yucateca hacia Cuba, en un momento en el cual también el tráfico negrero se estaba endureciendo sensiblemente. Y también, pues, de manera simbólica, podría mostrar la fortaleza y la capacidad de defender Cuba, si se intervenía en México era una forma de mostrar que se tenía, digamos, al menos alguna posibilidad de defender Cuba. Esto antes de la guerra civil en Estados Unidos. Y, bueno, se confunde con una ilocuente lucha de razas, de la civilización anglosajona con la civilización latina. que tuvo importantes consecuencias cuando Francia se da cuenta de que no quiere formar parte de ese objetivo de llevar a cabo una... que los franceses tienen en mente de... una experiencia de imperialismo formal sobre el territorio con un gran contingente de tropas se retiran y eso va a tener consecuencias sobre todo a la hora de mantener viva esa alianza con la Francia de Napoleón III. Por otra parte, tampoco era una sorpresa teniendo en cuenta las veleidades las personalidades afectas o dilectas a esa estrategia panhispanista, es decir, a intentar proteger una relación sensiblemente distinta a las personas americanas, es decir, dilectas sobre todo a establecer no una relación de dominación formal sino una relación basada sobre todo en el modelo británico de comercio informal. Tal vez el último de los escenarios, la última intervención de esta etapa sea la que más se ajuste en un primer momento a esos parámetros del imperialismo informal. En la denominada como Guerra del Pacífico en un primer momento nos encontramos pretextos similares, el cese del pago de la deuda por ejemplo de Perú, de la antigua colonia de Perú y también la muerte de españoles que es utilizada como un pretexto para intervenir en este escenario. Esos pretextos permiten encubrir también una serie de objetivos muy concretos, particularmente de carácter económico. Se pretendía participar en el monopolio de la extractiva y comercialización del guano que era de creciente importancia en la francesa de la francesa. Era un fertilizante muy importante para cultivar el arroz. Aquí también nos encontramos con otra similitud, con otras iniciativas imperialistas, por ejemplo, de Francia o de Gran Bretaña, la utilización o encubrir acciones imperialistas a través, por ejemplo, de expediciones científicas. En un primer momento se consigue forzar a Perú a que se reconozca la deuda y también a firmar un tratado comercial que permita a España un negocio de extracción del guano que era muy importante para la Francia valenciana. Y posteriormente, cuando Chile declara la guerra amenazada, existe un temor muy importante porque hay discursos en la península que intentan reactivar ese anhelo de restituir al imperio americano y, aunque en muchos casos son discursos que no tienen respaldo efectivo detrás, eso genera temores, sobre todo en América Latina, en las antiguas colonias y, particularmente, porque España todavía retenía de Cuba y Puerto Rico y esa era la principal amenaza y también distorsionaba esa estrategia panhispanista que muchos sectores liberales vinculados al progresismo intentaban desplegar desde la península en América. Aquí también como ya he dicho en otras ocasiones la contradicción de desarrollar ese imperialismo informal basado en el comercio de fuerza rompiendo monopolios, etcétera, con agentes que están vinculados digamos a prácticas de imperialismo formal como son los militares que dirigen esa expedición y que están afectados por el conocido como síndrome de Ayacucho. Muchos de esos militares eran descendientes directos de los militares que habían dirigido las operaciones durante las guerras de independencia de América Latina, algunos, repito, descendientes directos de esos militares que fueron derrotados, que son conocidos como los descendientes del síndrome de Ayacucho. Y eso va a generar importantes problemas. Una política colonial que está diseñada en un sentido, ejecutada por unos agentes que están digamos con una mentalidad o marcados por ese síndrome de Ayacucho. Esta intervención para ir terminando ya supone o echa por tierra esos esfuerzos de la estrategia panhispanista que analizó hace poco en profundidad una tesis que dirigió Martín Rodrigo y va a marcar sobre todo pues también el triunfo de esa estrategia conservadora, de esa política de fuerza o de prestigio vinculada a esos anhelos de restituir un imperio formalmente en América sobre todo con los bombardeos de Valparaíso y de Callao. Con esas frases que quedan para el discurso nacionalista de más vale barco sin honra que honra sin barcos. Y finalmente ya para concluir y espero haberme agotado barcos más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Y finalmente bueno para concluir creo que bueno esta esta política esta activa política exterior al inicio de la intervención por el mantenimiento por el mantenimiento de las colonias que todavía estaban presentes las consecuencias de la pérdida del imperio continental americano intervenciones que podrían ser asimilables en algunos casos con los parámetros del imperialismo informal como hemos visto anteriormente y que bueno en palabras de Galdós configuraron por historiográficas o también alguna categoría literaria ahora que estamos en el en el centenario de de la muerte de Galdós configuraron una vestito y casero para para el genio de de Benito Pérez y gracias muchas gracias